Música Dame más de ti, que yo quiero más A viva ese fuego, esa gloria santa en tu espíritu Es que soy hijo de Dios Y no puedo dejar de alabar tu nombre Cuando esos ríos de agua viva Corren dentro de mí Eres la luz que a mí me ilumina Eres la fuerza que me llena día a día Me das amor, me das la paz La libertad con mi Señor Eres la luz que a mí me ilumina Eres la fuerza que me llena día a día Me das amor, me das la paz La libertad con mi Señor Ay, qué alegría, el poderte sentir de esta manera Cuando siento tu presencia, soy una persona nueva Se disipan mis tristezas, me llenas de gozo, de paz Eres la luz que a mí me ilumina, eres la fuerza que me llena día a día Me das amor, me das la paz, la libertad con mi Señor Eres la luz que a mí me ilumina, eres la fuerza que me llena día a día Me das amor, me das la paz, la libertad con mi Señor Eres la luz que a mí me ilumina, eres la fuerza que me llena día a día Me das amor, me das la paz, la libertad con mi Señor Me das amor, me das la paz, la libertad con mi Señor Me das amor, me das amor, me das ame, me das amor, me das amor